Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros. Muy bien informados y en UTV Noticias le tenemos la grata sorpresa para usted de una interesante entrevista porque tenemos presente al maestro Francesco Grígolo. Él es el director artístico de la ópera quien nos viene a presentar el gran evento que va a tener aquí en la ciudad de Tijuana. Se va a hacer una estancia, Baja California se renueva, la ópera se renueva utilizando la tecnología. Ya me estaba platicando maestro, muchísimas gracias por estar aquí. De nada, un gusto realmente. Buenas tardes. Sí, estamos con la idea de una puesta de escena tecnológica que sea como una ocasión de formación para los jóvenes de Baja California, no solamente de Baja California, en un específico que es la puesta de escena tecnológica. Ya ahora se empieza a practicar en Europa puesta de escenas que utilizan tecnología muy avanzada con proyecciones y, bueno, screen particulares que reciben proyecciones delanteras, traseras y permiten como la creación realmente de imágenes de un fuerte impacto emotivo en el escenario. Y van a venir algunos profesionales de importante teatro de Italia, incluso la directora directamente de la Scala de Milán y van a desarrollar estos talleres de formaciones para directores escénicos, para escenógrafos, para maestros de luces, técnicos de videos y, bueno, todo prácticamente lo que tiene que ver con una puesta en escena actual, moderna, van a desarrollar estos talleres a partir del 5 de diciembre. Y los talleres están finalizados en la realización de una ópera. En el específico la ópera es una ópera italiana del 1754. De Venecia. De Venecia, sí, una ópera veneciana. Así, claro que es mucho más fácil poner en el escenario Venecia, su canal, su campaña, con proyecciones y utilizando tecnología moderna, que no pintando cada cuadro de la ópera, ¿no? Esa es la idea. Y ya hemos realizado todos los talleres musicales en este pasado mes de septiembre. Hemos también representado con algunos ensayos abiertos, hemos hecho algunas clases de ópera, prácticamente, sobre todo para público de niños, de niños de primaria, de secundaria. O sea, día martes por la mañana tuvimos en el Salón de los Arcos, en playas, tuvimos una representación para más de 600 niños de escuelas que nunca habían visto una ópera en su vida, ¿no? Y yo pregunté, ¿pero ya han visto una ópera en su vida? No, no. ¿Qué? Entonces, bueno, tuvimos como la oportunidad de presentar lo que fue por muchos siglos, ¿no? La cumbre artística del arte musical y del arte en general, porque en la ópera como que no hay solo música, hay también el canto, pero también hay... El drama, la actuación. El drama, la actuación, bueno, sí, eso, exactamente. De verdad, puede llegar a ser uno de los géneros musicales más difícil, tanto de interpretar como de entender, maestro. Absolutamente. Y es importante que sepa la gente que no solamente traen estos proyectos, es un proyecto que viene del Colegio de la Frontera Norte, de una, se podría decir, asociación, fundación o un organismo que se llama Fronteras Musicales Abiertas. Fronteras Musicales Abiertas es un programa de formación italiano. Y este solamente es un proyecto que se le está dando precisamente la promoción y la difusión necesaria, porque Baja California ya habíamos incursionado un poco con la ópera, teníamos bases. Claro. Con la ópera Ambulante. Ópera Ambulante y también Ópera de Tijuana, ¿no? Están haciendo desde años un excelente trabajo y justamente nosotros queremos trabajar con los más jóvenes. O sea, he trabajado con una soprano de 14 años, ¿no? Pero hay jóvenes muy talentosos. Están entre 18 y 20, ¿no? Muy talentosos, absolutamente muy talentosos. Y necesitan ocasiones. O sea, hay que, ellos tienen que experimentarse en situaciones protegidas, con una formación adecuada a su edad, a su estado, a su nivel musical y de canto, y que le permita como de mirar hacia lo alto, ¿no? A lo mejor de su talento, digamos, arriba, ¿no? Sin tropezar, digamos. Bien. Sin tropezar con cosas demasiado difíciles o no adecuadas. El público lo aprecia, lo valora. La verdad, sí. Bueno, es una obra deliciosa. Dura como una hora o poco más. Y tiene toda una historia que se desarrolla adentro. Cinco personajes, dos chicas jóvenes, una rica, una pobre, un chico bonito, pero que no tiene dinero. Un filósofo rico, un señor burgués que quiere casar. Es una telenovela. ¿Cuál es el mensaje principal de esta obra? Es un personaje particular. O sea, es un campesino, pero burgués, digamos, que tiene ya un poco de dinero y que va buscando una esposa. Y lo único es que no la quiere, digamos, no la quiere arrogante. Él quiere una persona con que condividir su pasión por la naturaleza. Bueno, por su cuento, lo que canta parece como un vegano del 1700. Él dice que sus súbditos son los zapallos y las zanahorias y los campos son su reino. Y sí, es un personaje irónico y también simpático, digamos. Hay que tener mucha pasión para hacer esto, independientemente del personaje que te toque. Eso sin duda. Pero la pasión se encuentra también en los chicos. O sea, he trabajado con una orquesta de 30 elementos, la etapa mediana 15 años. También una violinista de 11. Y no he tenido ningún problema de disciplina, ningún problema de horario. Ensayo seguido de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y con un compromiso personal, una entrega, una... Realmente querendo como aprender. Querendo aprender y querendo buscando la perfección. Sobre todo con visión. Hemos encontrado aquí muchos jóvenes con mucha visión. Y están bien preparados. Tenían las bases necesarias para cumplir. Sí, la verdad que el año pasado tuvimos una muy linda experiencia. Esta cosa no nace así. No, no es que cae en Tijuana de la nada. Pero el año pasado hemos tenido la posibilidad de invitar a 15 jóvenes de Baja California a Italia. Y vinieron a Italia desde el 2 de septiembre hasta el 15 de octubre. Y participaron a tres talleres de formaciones diferentes. O sea, uno en música barroca, uno en la ópera y uno en música contemporánea. Al final, bueno, esto con otros jóvenes latinoamericanos que venían de Paraguay y de Argentina. ¿Todos vinieron a hacer las audiciones? Y conformaron, exacto, una orquestra en Italia. Junto a otra orquestra italiana y a un coro, dimos un concierto el 15 de octubre para el Día Mundial de la Alimentación. En ocasión de ese concierto, tocamos una pieza junto a más de mil niños en Tijuana. Estaban en Secut, una orquestra grande y 900 niños cantando una pieza. Y la cantamos y la tocamos juntos en conexión satelital entre Tijuana y Milán. Entonces, siempre buscando una utilización interesante de la tecnología. O sea, una tecnología que realmente permite como de unercer a las emociones profundas. Las intensifica, pues el público se puede llegar a tener una especie de conexión con los personajes. Exactamente. Y bueno, esto creó realmente un clima muy positivo. Y también todos los chicos que participaron a esta gira el año pasado quisieron participar este año a la orquesta, a conformar la orquestra y me ayudaron, claro, porque ya estaban como preparados para ayudar en este trabajo tan específico. Me ayudaron con los demás. Y esto permitió realmente obtener un excelente resultado. Sobre todo por el gran nivel que están viendo en Fronteras Musicales Abiertas. Sí, bueno, sobre todo también por el trabajo de todas las instituciones en Baja California. O sea, esto no es que caen del cielo, ¿no? Estos jóvenes mexicanos de Baja California están entrenados. O sea, tienen maestros en la Orquesta Sinfónica Juvenil, ¿no? Por ejemplo, o en el CAM, en el programa Redes 2025, que aunque es un programa comunitario, pero están logrando resultados de alta calidad. El programa también superior de preparación en canto, Hasid, ¿no? Que también es muy recién y está haciendo un gran trabajo con profesores comprometidos para lograr formar jóvenes a la ópera, a la lírica, al canto, ¿no? En forma realmente inteligente y abierta. Y a la altura de Milán. Exacto. Bueno, y a la altura de Tijuana. Estamos acostumbrados, pues, al fin de cuentas. Sí, pero Tijuana realmente se demuestra como una ciudad muy abierta, muy activa, muy dinámica. Y yo creo que en esto tiene mucha similitud con Milán. Tenemos mucho que compartir porque yo nací en Milán, conozco esa ciudad. Yo reconozco en la energía de Tijuana realmente y en estos jóvenes algo parecido a mi ciudad. Bien. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. ¿Alguna presentación que tengan próxima que podamos invitar a todo el público? Vamos a invitar a todo el público a las presentaciones que vamos a tener el 22 y el 23 de diciembre. Bien. Cuando se va a presentar en el Teatro Vizcaíno de la UABC, de la Universidad Autónoma de Baja California, El filósofo de campaña, opera en un acto de Goldoni con música de Baldassarre Gallup. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Realmente es un deleite. Un placer. Gracias, gracias al maestro Francesco Grígolo aquí en UTV Noticias.